hola amigos de tecnológica cómo están bienvenidos a su canal hoy les tengo un vídeo tutorial muy pero muy importante y es que vamos a aprender a trabajar con pantalla dividida en windows 10 muy muy fácil y muy útil observen basta con oprimir esta tecla llamada windows y con una cursora de éstas la izquierda o la derecha cual es quiera de ellas en este caso vamos a oprimir entonces tecla windows y cursora izquierda para que ocurra lo mágico inmediatamente entonces acá están disponibles las ventanas que tengamos abiertas para que ahí elijamos con cuál queremos trabajar en paralelo con esta otra observen ahí las tenemos y lo más importante es que se puede trabajar de manera autónoma con cada una de ellas amigos ven la utilidad recuerden no se les olvide suscribirse si les puede utilidad de este vídeo compartirlo para que otras personas se puedan beneficiar